Finalmente, la Contraloría General de la República sanjó una polémica que estuvo al rojo vivo en un momento y que enfrentó al alcalde de San Antonio con una facción de deportistas de la zona, además de la diputada María José Hoffman y el mismo gobernador provincial de San Antonio, Mauricio Araneda. En su momento, la diputada y el gobernador, además de los deportistas de la zona, se presentaron ante la Ceremi de Bienes Nacionales para manifestarle el mal manejo que el municipio de San Antonio tenía con el recinto deportivo emplazado en el corazón de la ciudad. Esta denuncia motivó la investigación y llegó hasta la misma Contraloría General de la República que luego de recibir esta denuncia le solicitó una serie de documentos al municipio de San Antonio y que en base a esta información tomó la determinación correspondiente del caso. En ese sentido, la decisión de la Contraloría fue darle la razón a la Municipalidad de San Antonio respecto de las denuncias de una mala administración, mismas que fueron desechadas y así quedó finalmente zanjada una polémica que encendió los ánimos en su momento y que llegó incluso hasta las descalificaciones. Dictaminó, ya, y lo tenemos aquí en nuestro poder, dictaminó de que el municipio no estaba incumpliendo la administración y la gestión del recinto de estadio municipal doctor Oligario Enrique, ya, por consiguiente, no ameritaba y no daba pie para que el recinto en cuestión volviera a la administración de bienes nacionales. A partir de esta situación, el Edil San Antonio señaló que la administración del estadio retoma la estabilidad que realmente necesita con los proyectos y trabajos recuperativos y de mejoras que el recinto deportivo necesita y que se están llevando a cabo. Demuestra claramente que nuestra gestión ha estado bien encaminada, ha estado bien llevada y permite dar tranquilidad y seguridad, ¿no es cierto?, a todo el sector deportivo de nuestra comuna que el estadio sigue bajo la administración municipal y en ese contexto nosotros hemos ido desarrollando una serie de proyectos que nos permitan mejorar dicho recinto. En ese tenor, el alcalde de San Antonio destacó que ya está aprobado un proyecto FNDR, reconstrucción, por 80 millones de pesos, el cual actualmente está licitándose para la reparación de las maltratadas graderías del estadio. Además de eso, también está en curso otro proyecto de 60 millones de pesos en base a la misma vía de financiamiento FNDR y que pretende resolver varios detalles en materia de infraestructura de baños, camarines, rejas y cierres perimetrales, entre otros. Así queda zanjada una polémica que enfrentó a las autoridades de la zona y que estuvo en boga durante varios meses debido a las denuncias de mala administración municipal del estadio, denuncias que finalmente fueron desestimadas, dándole la razón al municipio de San Antonino.